Las mejores capacitaciones de Network Marketing llegan ahora en Online Full Entrenamiento. ¡Repárate! Porque este jueves 7 de mayo llega Tom Channel. Tom Channel lleva más de 28 años de exitosa carrera en la industria marketing multinivel. Sin embargo, como la mayoría de Networkers, el éxito no siempre estuvo a su lado. A pesar de ser un gran vendedor en una compañía de aviones, no tenía las habilidades para construir y mantener una gran organización. Tom pensaba que podría comprar su camino al éxito, pero luego entendió que así no funciona esta profesión. Tienes que inspirar y amar a las personas. Tom es un apasionado al servicio de la industria de Network Marketing desde hace décadas. Pertenece a la Junta de Asociación de Profesionales de Network Marketing actualmente como director. También es miembro del directorio de Asociación Internacional de Marketing Multinivel. Es presentador del show de radio más importante en redes de mercadeo desde 1999. Entrevistando a grandes referentes como Eric Worre, Robert Kiyosaki, Richard Brooke, Rob Sperry, Todd Falcone, entre otros. Junto a su esposa y compañera Denise, ha participado en muchos eventos incluyendo el GoPro y ha escrito artículos y libros incluyendo la carrera de 4 años. Los mejores entrenamientos de Network Marketing están en el estadio digital más grande del mundo.